El siguiente programa es deportivo, recreativo y cultural, tipo A, apto para todo público. La Serie A del fútbol italiano es considerada una de las principales ligas del mundo, y es por eso que damos inicio al más completo resumen semanal del calcio. Tony Cittadino les da la bienvenida a 90 Minuto, siempre por P&P Sport, la primera FM deportiva de Venezuela. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a 90 Minuto. Les saluda Tony Cittadino, como todos los lunes, acá en P&P Sport, 89.9 FM, la primera FM deportiva de Venezuela, Simplemente Deportes, jornada número 37 del fútbol italiano, penúltima fecha del campeonato 2021-2022, que ha tenido un cierre de campaña emocionante, ha sido un trayecto desde agosto, en el que ha habido muchísima emoción, con cambios en las tablas de posiciones en los diferentes equipos, y que ya le quedan 90 minutos para definir al campeón, un Milan que sigue imparable, tiene 83 puntos, suma dos unidades más que el Inter, y estaría buscando nuevamente el Scudetto, el equipo rossonero, le vale la victoria o el empate en la próxima fecha, o una derrota del Inter, en este caso el conjunto de Stefano Pioli. Esto sucede también durante un fin de semana, en el que al final, el Venecia y el Genoa son los dos primeros equipos descendidos, terminaron regresando a la Serie B, en este caso el Venecia, que había ascendido la campaña pasada, y un Genoa que parecía que podía salvarse, y al final regresa a la Serie B por novena vez en su historia, la última había sido en la campaña 94-95, y por cierto que eso ha sido celebrado por el rival de su ciudad, la Sampdoria, por cierto, en el encuentro de hoy, en el que goleó a la Fiorentina, y decíamos que este fin de semana fue también un fin de semana emocionante, un fin de semana de despedidas, Lorenzo Insigne finalmente disputó su último encuentro en el Estadio Diego Armando Maradona, con el Napoli, recuerden que a comienzos de año ya había firmado con el Toronto para ir a la MLS, y hoy, lunes, cuestión de hace una hora y media, la Juventus empató con la Lazio en el último juego de esta fecha, la Lazio terminó imponiéndose prácticamente en la última jugada, en la fracción 96, un empate 2-2, en un encuentro en el que también hubo despedidas en el Juventus Stadium, se trata del último encuentro como local de Giorgio Chiellini con la Juventus Defensa, que se ha convertido sin duda alguna en estos 17 años en un baluarte en la saga central, recordemos esa histórica BBC que conformó junto a Bonucci y Barsagli, además de Buffon en el arco, esa rocosa defensa que le permitió a la Juve prácticamente ganar los 9 juguetos en fila, disputar los finales de Champions y tener una década importantísima, y además fue el último encuentro también en el Juventus Stadium para Paulo Dybala, esta temporada sin duda ha sido de muchos altibajos para el jugador argentino, pues además de las lesiones ha tenido que lidiar con el tema del contrato, finalmente la Juve no le renovó y hoy estuvo disputando su último encuentro como local en un duelo en el que además hubo mucha emoción a la hora de cambiarse las bandas de capitán, que Lini se la dejó finalmente a Dybala, Dybala luego le entregó y sin duda fue una noche de emociones. También recordemos que hoy casualmente son 18 años del último juego que disputó Roberto Baggio en la Serie A, el mítico Divinco Dino con el Brescia, ese juego disputado ante el Milan en San Siro, en el que Paolo Maldini también lo despedía como rival y sin duda uno ve ese atiraje como ha pasado el tiempo, uno se da cuenta también de que el tiempo va pasando recordando que del Piero también el 13 de mayo recientemente, ya fueron 10 años de su último encuentro también con el equipo bianconero, el Juventus Stadium, en ese encuentro en el que vencieron al Atalanta y terminó notando un gol al límite del área de derecha, así que ha habido muchísimas emociones en estas últimas horas y no podemos dejar a un lado lo hecho por supuesto por el Inter el miércoles pasado al vencer a la Juventus la final de la Copa Italia, felicidades para los fanáticos del Inter que celebraron finalmente su octava Copa Italia, no se cosían la cocarda en la camiseta desde la campaña 2011 cuando habían vencido el Palermo 3x1 y así nuevamente Simón Inzaghi vuelve a ganar una Copa Italia, ya lo había hecho con la Lazio y ahora estará buscando también Simón Inzaghi el doblete, sin embargo ya no depende solamente de lo que pueda hacer el Inter sino que también tendrán que echar un ojo en el encuentro de la próxima semana entre Milan y Sassuolo, estará jugando el Milan de visitante y el Inter en el Giuseppe Meazza ante la Sampdoria de Tomás Rincón pero ya tendremos tiempo de ir analizando lo que será la próxima fecha que hoy confirmaron por cierto los horarios y se estará jugando desde el viernes hasta el domingo a última hora, así que vamos a comenzar a repasar lo que fue esta jornada 37 la penúltima jornada del campeonato de la Serie A en el que la Salernitana sigue sumando y sigue haciendo méritos para quedarse en la Serie A increíble el remate que ha tenido la Salernitana en este fin de campaña 1-1 en el juego disputado el sábado ante el Empoli, el primer juego de esta fecha Patrick Cutrone adelantó al Empoli en el minuto 31 y Federico Bonazzoli empató al 76 por la Salernitana que sin duda como decíamos se mantiene en la zona de salvación ya con 31 unidades le saca 2 al Cagliar y sin duda también en esa última fecha va a ser interesante una Salernitana que suma 3 empates y 2 victorias en los últimos 5 juegos sigue sumando importantísimo el desempeño de la Salernitana que además se cruzó con el mal momento del Genoa y del Venecia en el otro encuentro del día sábado la Spezia venció al Udinese 3x2 en el estadio Dacia Arena en Friuli Nahuel Molina marcó al minuto 26 por el Udinese pero sin duda que la Spezia reaccionó y contando con el minuto 35 de Verde empató al encuentro y ya en la etapa complementaria el 45 Yassi y el 47 Maggiore pusieron adelante la Spezia 3x1 Palomari descontó al 94 por el Udinese pero no alcanzó para tratar al menos de sacar un empate como local y una Spezia que también ya aseguró la salvación y que regresó a la victoria luego de 4 derrotas consecutivas amigos vamos a la primera pausa acá en noventésimo minuto y al regreso seguiremos analizando lo que ha dejado esta jornada número 37 de la serie A rumbo a la definición del Scudetto Llévala a donde quieras Búscanos y descarga nuestra app Donde y cuando quieras El sonido especial y único a un solo clic de distancia Somos P&P Sports 899 FM La primera FM deportiva de Venezuela Simplemente Deportes Regresamos a noventésimo minuto por P&P Sports 89.9 FM La primera FM deportiva de Venezuela Simplemente Deportes Continuamos repasando lo que ha sido esta jornada número 37 del fútbol italiano en el programa número 39 de noventésimo minuto y continuamos haciéndolo con la victoria del Torino ante el Verona de un gol por cero El único tanto fue anotado por Brecalo en el minuto 19 para vencer al Verona y así el Torino bueno, apuntándose un cierre de temporada al menos positivo en la mitad de la tabla y aprovechando también la ocasión para citar que fue el encuentro número 250 de Andrea Velotti con el Torino en todas las competiciones tiene al menos 100 juegos más que cualquier otro jugador en la actual plantilla del equipo Granata en el club así que Velotti que ha sido fiel al Torino no ha más allá de que haya recibido ofertas no ha decidido abandonarlo creo que la gestión de Cairo el presidente Cairo ha sido buena en este aspecto pero pensamos también que al final le ha faltado quizás un poco más a Velotti para poder consolidarse como un delantero regular en la Serie A el otro encuentro que se disputó el día sábado fue entre la Roma y el Venecia fue el encuentro además que condenó al Venecia al regreso a la Serie B fue disputado en el Estadio Olímpico de Roma y finalizó uno a uno creo que marcó apenas al primer minuto y por la Roma empató en la fracción 76 perdón Shomurudov así que sepan que dos de los cinco goles realizados por el Venecia en esta Serie A en el primer minuto de juego han sido contra la Roma Álvaro Racova lo hizo el 7 de febrero de 1999 y el sábado lo hizo David O'Kereke estos son datos por supuesto del estadista Octa Paolo que siempre lo citamos y además sepan que para que la Roma marcar al menos primer gol en este encuentro necesitó 32 tiros a puerta al final realizaron 46 y de esos 32 fue la máxima cifra al menos desde la campaña 2004-2005 cuando necesitaron 31 tiros para anotar eso fue el 5 de enero contra el Torino así que bueno a la Roma que le ha costado también finalizar la Serie A con un poco más de contundencia pero bueno ahora estará buscando el título de la Conference League al menos buscar que Mourinho levante otra copa y la Roma también pueda ayudar al fútbol italiano en este caso a regresar a una competición europea a las vitrinas a pesar de que este es un torneo de segunda o de tercera línea sin embargo importante siempre ganar alguna competición vamos a continuar repasando lo que fue esta jornada y tenemos que empezar con los duelos del domingo porque el Sassuolo derrotó al Boloña 3x1 en condición de visitante gracias a un doblete de Gianluca Scamaca que llegó a 16 tantos en esta serie A que buen año ha tenido el delantero italiano que como decimos siempre sigue pidiendo espacio para estar en la selección de Roberto Mancini Scamaca marcó al minuto 35 y al 80 mientras que Berardi otro jugador de la selección azzurra marcó en la fracción 75 por su parte Ricardo Solini descontó por el Boloña de penal al 92 y esto ayuda también a que Scamaca siga siendo cotizado para firmar al menos con el Milan que pareciera ser el equipo que le tiene el ojo puesto por decirlo de alguna forma en criollo otro de los duelos que se disputó este domingo fue entre Napoli y Genoa así que un duelo importante en el que el Napoli ganó su encuentro y condenó además al Boloña a la serie B la retrocesión por novena vez en su historia la última vez ha sido la campaña 94-95 y fundó el especial en el estadio Diego Armando Maradona lo decíamos al comienzo del programa porque Lorenzo Insigne disputó su último juego como local 10 temporadas en el Napoli con 514 partidos disputados en todas las competiciones con 161 goles ganó dos Copas Italia en la campaña 2014 luego la 2020 y la Supercopa de Italia también en 2014 Víctor Oshimena el nigeriano abrió el marcador al minuto 32 y Lorenzo Insigne subió a la cuenta al 65 Lobosca cerró la goleada del Napoli al 81 un Napoli que ya garantizó el tercer lugar y el regreso a la Champions ya no le da los números para llegar al segundo lugar en la posición del Inter y ya la Juventus tampoco le puede quitar el tercer puesto tercera victoria consecutiva para el conjunto napolitano que también durante la semana hubo polémica por pancartas fuera del estadio Diego Armando Maradona contra el director técnico Spalletti le decían que la panda robaba su carro el carrito panda se lo podían regresar con la condición de que se fuera del equipo y bueno el tratando de matizar esas cosas en la rueda de parenza decía que todo debía saber cómo podría ser ese cambio en caso de que le regresaran el carro porque tendrían que ver las condiciones de los cauchos y que le regresaran su cd de pino Daniel tratando de darle un poco de humor a este tipo de amenazas que siempre son repudiables en el fútbol pareciera que hay fanáticos que no entienden también que esto es una carrera que esto es algo profesional y se va juzgando así como así pero bueno así son los fanáticos del fútbol otro de los encuentros importantes del domingo fue el disputado por el Milan ante el Atalanta en el estadio San Siro victoria pesantísima importantísima del Milan 2 por 0 con tanto de Rafael Leado el 57 y un golazo de Teo Hernández al 75 cogió el balón en la mitad de la cancha y con una galopada tremenda terminó definiendo frente al arco para desatar la euforia en el estadio de San Siro que tenían la esperanza de celebrar en la jornada de ayer pero así que tendrán que esperar hasta el próximo domingo y uno veía la previa del encuentro y se emocionaba al ver a jugadores como bueno exjugadores como Maldini como Ambrosini y como Nesta en la previa del encuentro por los canales oficiales del Milan y los medios italianos parece mentira la calidad de jugadores como Nesta y como Maldini que mientras más pasa el tiempo más se valora lo que hicieron en el campo no solo con el Milan y la Lazio en el caso de Nesta Maldini en el caso del Milan sino también con la selección italiana en este caso el Milan llegó 83 puntos en esta serie y no lograba al menos 83 puntos desde la campaña 2005-2006 cuando logró 88 y esto ha sido el máximo puntaje al menos desde que se juega en la era de los 3 puntos esto gracias a los datos de Opta Paolo amigos vamos a la segunda pausa aquí en novantésimo minuto por P&P Sports 89.9 FM la primera FM deportiva de Venezuela simplemente deportes y al regreso estaremos hablando de la victoria del Inter del triunfo de la Sampdoria de este lunes y del empate de la Lazio en casa de la Juve también de este lunes ya volvemos en P&P Sports 89.9 FM las distintas disciplinas deportivas de la mano de los especialistas en deporte regresamos vamos a novantésimo minuto por P&P Sports 89.9 FM y ya en esta última parte del programa vamos a terminar de analizar lo que nos dejó esta jornada número 37 del fútbol italiano la penúltima fecha que nos regala el Calcio una fecha que mantuvo al Inter con la victoria ante el Cagliari de tres goles por uno en condición de visitante por supuesto Darmian marcó por el equipo con el Razzurro al 25 Lautaro Martínez al 51 y Lico Giannis descontó por el Caliari en la fracción 54 sin embargo ya Lautaro Martínez sentenció el triunfo del conjunto de Simón Insagi con tanto al 85 para sellar la victoria de tres goles por uno en este caso el argentino se convirtió en el sexto jugador del Inter capaz de marcar al menos 20 goles en una temporada en la Serie A antes de cumplir los 25 años y se une a una lista que integraron en su momento Giuseppe Meazza Stefano Naires Antonio Angelillo Ronaldo y Mauro Icardi dato de OptaPaolo quien agrega también en su cuenta de Twitter que el Inter igualó el número de puntos obtenidos en condición de visitante logrados del año pasado con 39 su tercer mejor rendimiento absoluto fuera de casa considerando los tres puntos por victoria que se disputan desde mediados de los 90 y en este caso el récord es de la campaña 2006-2007 cuando sumaron 49 encuentros 49 puntos sumando en condición de visitante y también tuvieron 43 unidades en la Zafra 2019-2020 lo que sí parece un hecho es que el escubeto se va a quedar en Milano no sabemos si en la camiseta Nerazzurra reeditando el título o en la rossonera mientras tanto este lunes la Sampdoria de Tomás Rincón goleó a la Fiorentina 4 por 1 para celebrar lo que fue su permanencia en la Serie A y como decíamos en la primera parte del programa el descenso de su rival el Genoa a la Serie B los tantos fueron anotados por Ferrari el minuto 16 Cualerla al 30 Torsby al 71 y Sevilla el 84 por la Fiorentina descontó Nico González de penal al 90 una Fiorentina que increíble ha perdido 5 de los últimos 6 duelos con 59 unidades está en el séptimo puesto peleando ya el acceso al último puesto de la Europa League ya uno está ocupado por la Lazio tendrá que pelearlo con la Roma ver si puede mantenerse en puestos de Conference League o si la Atalanta le supera en este caso Atalanta y Fiorentina tienen 59 unidades cada uno en el caso de la Sampdoria se mantienen en la Serie A con 36 unidades en el puesto 15 Tomás Rincón jugó todo el partido en el bando de la Sampdoria y el último duelo que se disputó este lunes fue el empate a dos goles entre Juventus y Lachio decíamos al comienzo del programa que fue un duelo de emociones por la despedida en el Juventus Stadium de dos jugadores importantes como Giorgio Chiellini y Paulo Dybala ambos han fugido como capitanes en los últimos años en el caso de Dybala no hay que olvidar que lo daban como un heredero clásico del 10 que dejó en su momento el Piero luego la tomó Pogba la tomó Tevez y en este caso último fue Dybala tuvo 7 años en el conjunto bianconero con 68 goles en el Allianz Stadium de Torino está sumando todas las competiciones es el que más ha marcado en el recinto estrenado por la Juve en 2011 en total logró 12 trofeos y 115 goles anotados superó a Roberto Baggio en la lista de todos los tiempos por ejemplo ganó 5 ligas 4 Coppa Italia y 3 Supercopas recordemos también que Dybala su llegada a Italia estuvo con el Palermo el Palermo dirigido en su momento por Zamperini y luego pasó a la entidad bianconera como una de los jugadores con mayor proyección creo que tuvo buenas campañas sin embargo las lesiones como saben terminaron pasándole factura por su parte Giorgio Chiellini no se puede quedar atrás 17 temporadas disputadas con el conjunto bianconero todavía recordamos a ese joven Chiellini que llegaba a la entidad bianconera a mediados de la década perdón del 2000 cuando estaba Fabio Capello dirigiendo la Juve esa temporada en la que al final terminaron descendiendo a la Serie B por el escándalo de Calciopoli Chiellini venía de jugar en tercera división y segunda con el Livorno en la campaña 2004-2005 pasa a la Fiorentina y luego desde la 2005-2006 estuvo con la entidad bianconera en la que dejó números impresionantes impresionantes lo hecho por Chiellini 560 partidos con el equipo bianconero anotó 36 goles era un defensa que solía subir al área y celebraba sus goles como King Kong y Chiellini siempre era un jugador muy carismático que además terminaba siempre con la cabeza vendada por algún golpe que le dieran siempre sangrando y no podemos olvidar también lo hecho con la selección italiana cuando se tituló en Wembley el año pasado y sacó de concentración a Jordi Alba a la hora de escoger la tanda de penales en la semifinal de la Eurocopa Chiellini que se terminó ganando el corazón no solo de los fanáticos de la Juve sino de el fútbol italiano logró 20 trofeos una serie B de hecho esa temporada la disputó con Del Piero Del Piero fue uno también de los que el día de hoy estuvo dando algunas palabras para Dybala y para Chiellini quienes a su vez también se despidieron de los fanáticos de Torino con unas publicaciones muy bonitas en Instagram Chiellini también ganó las 9 serie A que logró la Juve en esta década 5 Supercopa Italia y 5 Copa Italia y recordemos como decíamos la BBC que conformó con Barzali con Bonucci ese bloque defensivo no solo en el equipo de Bianconero sino en la selección en lo que respecta al encuentro finalizó 2 a 2 con tanto de Blauvich al minuto 10 volvió a marcar al final en la serie A yo lo había hecho en la final de la Copa Italia marcó en este caso el número 51 en la temporada por si en la serie A ya con números impresionantes el serbio y pudo igualar el récord de tantos en una campaña de Jan Stankovic con un 51 tanto veremos si en la próxima fecha casualmente visitando su ex equipo la Fiorentina pudiera quedarse con el récord absoluto para los serbios Álvaro Morata aumentó la cuenta el 36 y ya en la etapa complementaria Patrick descontó el 51 y Milín Colisavic el sargento le dio el empate al Alaccio de la fracción 96 un juego además en el que estuvo presente Mauricio Sarri quien ganó en su único año el escudeto que estuvo en la Juve y hubo algo muy bonito a la hora de que Divala saliera del encuentro fue recibido por Allegri y por Sarri quienes fueron sus directores técnicos en este caso con el conjunto Bianconero así que bueno antes de terminar vamos a repasar rápidamente la tabla de posiciones el Milan está en el primer lugar con 83 puntos y la escolta el Inter con 81 dos puntos separan a los equipos de la ciudad de Milano recuerden que el próximo fin de semana se decide el fútbol italiano Napoli en el tercer lugar con 76 puntos Juventus en el cuarto puesto con 70 la Lazio ya aseguró la Europa League con 63 unidades la Roma está en el sexto puesto con 60 puntos la Fiorentina en el séptimo lugar con 59 tiene los mismos puntos que la Atalanta el Verona es noveno con 52 unidades y de mitad de tabla para abajo está el Torino y el Sassolo con 50 puntos Udinese en el puesto 12 con 44 Boloña en el puesto 13 con 43 Empoli en la casilla 14 con 38 unidades y la Sampdoria de Tomás Rincón en el puesto 15 con 36 puntos lo mismo que tiene la Especia en el puesto 17 el último que cierra la zona de salvación la zona salveza la Salernitana con 31 unidades y ya en zona de descenso el Calgary el único que le queda todavía un rayito de esperanza para no bajar tiene 29 unidades y ya en la Serie B del próximo año la zona de descenso indicar que se volverá a llevar el título de capo canonier el delantero del Alacho que este año se convirtió en el máximo artillero del equipo Bianco Celeste tiene 27 tantos le sigue Blauich con 24 y Lautaro Martínez ya con 21 en el tercer lugar la próxima fecha rápidamente antes de terminar la vamos a repasar comienza el día viernes con el duelo entre Torino y Roma en el estadio olímpico grande Torino el sábado Genoa recibe al Boloña y la Atalanta al Empoli además la Fiore jugará en casa en el Artemio Franqui siempre precioso ese estadio estará jugando como local ante la Juventus cerrando la temporada y recibiendo nuevamente a Blauich recuerden que Blauich salió a la Fiorentina en enero con 17 tantos lo recibieron con una coreografía espectacular en la semifinal de Coppa Italia así que nuevamente la Juve regresa al Artemio Franqui y el sábado también estarán jugando la Lazio y el Verona el domingo la jornada de definición comienza cuando el Napoli visita la Spezia y atención a la misma hora 6 de la tarde acá en Europa serían las 12 del mediodía en Venezuela Inter ante Sampdoria en Giuseppe Meazza y el Milan visita el Sassuolo también a las 6 de la tarde ya en los encuentros nocturnos cierra con Salernitana ante Duvinese y Venecia contra el Cagliari Cagliari entonces tratando de evitar el descenso en el último encuentro amigos ha sido todo por hoy en noventésimo minuto como siempre un placer estar con ustedes acá compartiendo debatiendo repasando lo que nos deja semana a semana el fútbol italiano y ya con mucha nostalgia programa ya número 39 37 fechas hemos estado juntos acá en noventésimo minuto por P&P Sports y no podemos hacerlo de otra forma tenemos que invitarlos a que estén con nosotros el próximo lunes para conocer quién es el campeón de la temporada 2021 2022 del fútbol italiano estaremos repasando lo que sucedió en la fecha los detalles del equipo campeón convocatoria de esos juegos y también de la copa finalísima que jugará ante Argentina el primero de junio en Wembley en el que por cierto además recuerden que el índice estará retirando de la selección italiana amigos ha sido todo por hoy acá en noventésimo minuto siempre muy contento por la oportunidad brindada por la radio gracias a P&P Sports 89.9 FM la primera FM deportiva de Venezuela simplemente deportes los esperamos el próximo lunes cuídense mucho y gracias por su compañía así finaliza por esta semana novantésimo minuto nos volveremos a encontrar el próximo lunes cuando Tony Cittadino nos traerá el más completo resumen del fútbol italiano siempre por P&P Sports la primera FM deportiva de Venezuela